Hola, ¿cómo están? Un día como hoy, en el año 2016, el Solar Impulse 2 logró recorrer el mundo sin utilizar ningún tipo de combustible fósil y con cero emisiones. Dio la vuelta el mundo en 23 días con los pilotos André Borchert y Bertrand Piccard lograron recorrer la Tierra en 23 días viajando de día y de noche a partir de un panel solar. Y es por eso que el día de hoy quería contarles un poco sobre este artefacto. Los paneles solares son algo que observamos continuamente en nuestras vidas y su origen se basa también en la ciencia. A partir de la energía del sol podemos obtener energía eléctrica. De hecho, existen los paneles térmicos que pueden calentar el agua, por ejemplo, a partir de la energía del sol y por otro lado están los paneles solares o los paneles fotovoltaicos que transforman la energía del sol en electricidad. El principio de funcionamiento de un panel solar se basa en algo conocido como el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Heinrich Hertz en el año 1887 cuando en un experimento él descubrió que una luz ultravioleta afectaba una corriente de electrones. Fue en el año 1905 cuando Albert Einstein logró la explicación teórica de este fenómeno. De hecho, como curiosidad, el premio Nobel de Einstein es a partir de la explicación del efecto fotoeléctrico y no por la teoría de la relatividad que es mundialmente conocido por eso, que también de hecho la desarrolló en el año 1905. Fue un gran año para la ciencia y para Einstein. El efecto fotoeléctrico lo que plantea es que a partir de una cierta frecuencia de luz podemos mover electrones. Esto genera un cambio y es tan importante en el mundo de la física porque fue una de las formas de comprobar la naturaleza dual de la luz. Por un lado, la luz tiene el comportamiento de onda y por otro lado también la luz se comporta como partícula. De esta forma hay pequeños paquetitos de energía que pueden chocar con una superficie y remover electrones, hacer que estos electrones se muevan. A partir de este descubrimiento experimental y también luego de su explicación teórica por Einstein se logró la generación fotovoltaica y por otro lado lograr entender de mejor forma la naturaleza dual de la luz. Ahora, un panel solar o un panel fotovoltaico consta de pequeñas celdas fotovoltaicas. Lo que yo tengo en cada una de las celdas fotovoltaicas es un sándwich. Un sándwich fabricado por un semiconductor en la parte superior y un semiconductor aquí abajo. De esta forma yo a través de agregarle le vamos a agregar algo en su parte superior, eso se llama dopar, este es mi conductor. Voy a hacer de que tenga más carga negativa en esta superficie y por el otro lado no va a tener este exceso de carga. Se va a generar un campo eléctrico y luego cuando le llegue la luz del sol, a partir del efecto fotoeléctrico yo voy a provocar que los electrones de aquí se vayan liberando y se vayan moviendo. Ahora, un movimiento de electrones genera corriente la corriente es electricidad y de esa manera yo a partir de la luz puedo obtener energía eléctrica y de esa forma el sol es una excelente fuente de energía para nuestros paneles solares, nuestros paneles fotovoltaicos. Ahora podemos encontrar celdas solares o paneles solares muy pequeños y celdas fotovoltaicas 100 veces más pequeñas o 100 veces más angostas que el espesor de un cabello o 20 veces más livianas que una hoja de papel y con una eficiencia muy alta con la cual también se puede generar energía. Coméntenos si ustedes tienen paneles solares en su casa o si los han visto alguna vez, qué les parece, cómo son. Síganos para más contenido a través de las redes sociales del MIM y los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Que estén muy bien. Chao.